Hola amigos del canal Random, aquí estamos con mis gafas rotas Trown y Pimpinello para hacer la vídeo reacción al nuevo tráiler de Capitana Marvel ¿Tú qué opinas Pimpiwais? Eh, bueno, a ver qué tal el tráiler, el primer tráiler, bueno, a mí personalmente me pareció un poco regular a ver qué tal está este Vale, pues yo creo que será igual, pero vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el tráiler ¡Vamos allá! Venga Pinipón, dale, dale que lo veamos Venga, yo tengo ganas de esto, a mí las pelis de Marvel están graciosas Dale ahí A ver qué tal El metro El metro, dice los excursos malos porque son calvos, ¿ves? Está la gente ahí en el metro, una ancianita ¡Ah! Para, 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 para un momento ¿Qué demonios es esto, tío? ¿Qué demonios es esto? Si salió en el otro tráiler Pero vamos a ver, vamos a ver, o sea, está la viejecita tan feliz sentada y llega hasta ti y llega una hostia así de gratis O sea, tiene un montón de asientos libres Puede sentarse, no tiene que ir a darle un guantazo para quitarle el asiento a la abuela Esto de verdad es de Disney, estos pa' niños, tío Venga ya, hombre Pero que no es una anciana, es una Skrull ¿Pero qué Skrull? Lo de los juegos esos antiguos cuando van dando el muñeco, van dando la pantalla No, los Skrulls son una raza que existe en el universo Marvel que son unas especies, bueno, son unos alienígenas que tienen la habilidad de tomar la apariencia de cualquier otra forma de vida ¡Ah! Como los poderes cálbicos que tenéis vuestra raza ¿Pero qué cálbicos? ¿Qué poderes cálbicos? ¿Qué raza? La raza de los calvos vuestra Anda ya, venga, tira, tira La vieja se va escandalizada, pobrecita ¡Oh, una Kree! ¿Entendéis esa referencia? Para ¿Qué referencia? ¿Una Kree? ¿Apollo Kree? ¿Es la hija de Apollo Kree, el de Rocky? ¿El boxeador, el del bigote? Claro, por eso pega esas hostias, porque la enseñó de joven Apollo Lo que no sé es cómo ha salido tan rubita, pero bueno, tendrá una explicación en la peli A ver, la Kree es otra raza del universo de Marvel, otra raza alienígena ¡Mira, mira! No tienes ni idea, ya me mando A ver, mira, ahí está Samuel, ahí le va a preguntar lo de la iniciativa de los Vengadores Pero si no existían los Vengadores, entonces Bueno, se empezaría a formar de algún lado Mira, ahí, van hacia... ahí se han dejado la moto atrás ¿Pero qué moto? ¿Que no son motoristas? Marvel, venga Tenemos un vión ahí estampado Tiene sangre verde ¡Ey rayos! Tío, es buenísimo, es un homenaje a todas las pelis de Marvel Es un homenaje a Thor Ragnarok ¿Pero qué tiene que ver Thor Ragnarok? Pues mira, está la tía Está la tía Con rayos, ¿vale? Y con sangre verde Un homenaje a Thor y a Hulk Que son los que están en esa película Han combinado, han combinado sus poderes en ella Se acaba esto ya Se ha entrado sin memoria E hicimos Una de nosotros Con sangre, la convirtieron en Hulk Y ahora la convierten en el Doctor Manhattan Va a ser más fuerte y tal Se estampa la nave ¿Ve? Y ahora tiene cresta ¿Tiene cresta? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué? Oye, es otra referencia Claro, a Rocky III ¿A Rocky III? Que sale Mr. T con la cresta Esa es la hija de Mr. T Claro, tenemos la hija de Apolo que es ella Y la hija de Mr. T Que van a pelearse por el campeonato de algo ¿Ves? Mira, ahí tiene rayos en la cabeza Play Te volviste a nacer ¿Eh? Sigo teniendo esos recuerdos ¿Ves? ¿Y ahora? ¡Coño! Mira Has visto un homenaje a Top Gun Haciendo así ¿Pero qué Top Gun? Top Gun La de Tom Cruise Haciendo así Esto es un homenaje a pelis de los 80 Ay, Dios Venga Algo de pasada trae todo esto Play Menos mal que estoy yo para comentar las cosas Mira Samuel, qué guapo Ahí Con bifocales Tira rayos Dice Ya veremos ¿Pirotan? Mira La respuesta es sí o no Pero ve ¿Pirotan sin cascos ni nada? Esto es una Están haciendo apología De la dejadeza El volante ¿Eh? ¿Pero qué volante? Si no hay volante El avión no El avión se lleva Mira, sangre azul otra vez De Jul Pero que no es azul Mira, un homenaje a Piccolo Ahí ¿Pero qué es Piccolo? Tú ve la vida aquí Mira Y sale aquí Tiene una placa rota Este ya un traje verde Que flota Se cae de la Se cae de todo el mundo Una heroína ¿Vale? Esta guerra Y tira rayos ¿Vale? Piccolo otra vez ¿Pero qué no es Piccolo? Que sí Esto está repleto de cosas Tío, de un montón Ahora se convierte en Super Saiyan Ahora lo termina ¿De qué tiene esto que ver? Y sale volando ¿No? Y tira Y el Super Saiyan Hombre de Fuego Bueno, esto tiene de todo Capitana Marvel Bueno Es un pastiche de elementos Mira Con un gato No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Pero cómo ponen esto en el trailer? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Es la escena Es un spoiler Es la escena de cómo pierde el ojo ¿Pero qué pasa? ¿Que el gato la daña o qué? Lo pierde por eso Está tocando al gato Como tiene alergia Luego se toca al ojo Y el ojo lo pierde, tío Y por eso tiene esas Esas marcas horribles No me acuerdo en qué peli Era que se quitaba el parche Y se ve que tiene el ojo el petado Tío, eso Pero ¿Cómo va a ser alérgico? ¿Cómo va a ser alérgico? Y también pierde el pelo por el gato Claro, por el estrés de quedarse calvo ¿Cuál es tu teoría? De quedarse calvo Claro Pierde el ojo Y por el estrés de perder el ojo Se queda calvo Joder, tú hay que explicártelo, bocho ¿Cuál es tu teoría de cómo pierde el ojo? Un scroll Le ataca un scroll Por defender a alguien ¿Tú de detrás le has visto algún scroll de esos? ¿Una ancianita? Sí, ya ves tú No Bueno, bueno Bueno, sí Aquí ha llamado Piccolo era un scroll Pues aquí tienen puesto No tienen nada de eso No tienen que Samuel se enfrente Contra los scrolles esos Samuel está enfrentándose cara a cara Con un gato Y ya está Y eso es una Una putada Pobre Samuel Que va a perder el ojo ahora En fin, vamos a terminar de verlo Y se volveré Es un homenaje a Terminator, ¿ves? Ay, Dios Solo en cines Y ya está Ya ha acabado Pini, tío Como experto de cómics Eres una puñetera vergüenza No tienes ni idea No sabes nada del personaje Nada Pero como que no sé nada Pero si te has estado inventando en el trailer Todo lo que pasaba He estado buscando las referencias ocultas a pelis de los 80 Ya lo he dicho ¿Qué referencias hay ahí? Bueno Que nada Que apoloquerí Que sensual Para que aprendas algo, ¿eh? Toma, te he traído un cómic Para que aprendas algo del personaje Toma Ahí Ya está Te lo lees Y así dejar de hacer el ridículo del siguiente Pero si esto no es de Marvel Es del eulogio Esto no tienes ni idea de nada Hola, gente Bueno, creo que no hace falta decirlo Pero obviamente el vídeo es de coña Es de pitorreo Es de broma Obviamente A ver, lo aclaro porque siempre hay alguien que no... No sé No sé por qué No sé Pero siempre hay que aclarar estas cosas Porque siempre hay alguien que estas cosas se las cree Pero bueno Sí Lo explico Nosotros siempre hemos dicho que todas las videoreacciones O la gran mayoría de videoreacciones que hay internet A trailer Son falsas Han visto el trailer mil veces Y bueno, se montan sus películas Sus teorías Pues antes de hacer el vídeo Así que para no hacer lo mismo que todo el mundo Pues nos hemos inventado pues una videoreacción de broma Que por cierto yo me lo he pasado muy bien haciéndola Así que si os ha gustado Haciéndolo saber porque Me ha gustado O sea que Estaría bien repetir si os gusta Por un juego Vengadores Vengadores Imaginad lo mismo con los Vengadores Ahí lo dejo Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse a Canal Random No, Canal Random Ah, Canal Random Anda, que es gratis ¿Por qué gratis? ¡Hasta luego!